Y siempre en más temas de justicia, Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, fue condenado por una corte del distrito de Florida a dos décadas de prisión, al considerarlo culpable de trasegar droga. El 23 de mayo del 2014, Juan Ortiz, alias Chamalé, fue extraditado a los Estados Unidos. Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, fue condenado por la corte del distrito de Florida a doscientos sesenta y dos meses o veintidós años de prisión, al considerarlo culpable de vender, distribuir y almacenar drogas. Juan Ortiz, alias Chamalé, firmó su culpabilidad el año pasado, con lo que buscó reducir su condena a cambio de negociar información sobre otros casos con el gobierno de Estados Unidos. Chamalé fue condenado por traficar más de cuarenta toneladas de droga en los años de mil novecientos noventa y ocho al dos mil once, cuando fue capturado. A Chamalé se le vincula con el prófugo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, y se cree que juntos operaban y controlaban San Marcos y puntos fronterizos del país, donde trasegaban droga hacia México con destino final los Estados Unidos. El 23 de mayo del 2014, Juan Ortiz, alias Chamalé, fue extraditado desde la Fuerza Aérea Guatemala hacia los Estados Unidos. Después que la Corte Federal de Florida lo solicitara desde el uno de febrero del dos mil once, por unas elecciones en paz, Cristiano Martínez y María José Mancilla.